Hola amigos del canal Random, volvemos a la carga con otra entrega de pelis horribles Quiero daros las gracias por apoyar esta sección, os lo agradezco de veras Mejor deja de dar las gracias y pide dinero para irte a Turquía, que te estás quedando calvo ¿A Turquía por qué? En fin, hoy toca una película que es un poquito más conocida que las que os he enseñado últimamente Pero a la que le tengo un cariño especial Hoy hablaremos de... ¡Despedazator! ¡Mátala! ¡Mátala! En genuino VHS RIP ¿Despedazator? Pero si en la película no despedazan a nadie, todo lo traducen mal ¡Bruno Díaz! ¡Ay! ¡Ya cállate! Recordad que si queréis ver la película entera, en la descripción del vídeo os voy a dejar un link hacia el canal secundario, ¿vale? Ahí está la publicada entera, sin temor de cosas raras Así que, si la queréis ver, que yo os lo recomiendo, ahí tenéis el link, ¿de acuerdo? Bien, comencemos La película comienza con un pellizca bombillas llamado Alex y su novia Lori, que están visitando un piso para alquilar No tardaremos mucho en darnos cuenta del pedazo de mierda que estamos viendo Lo que tardemos en conocer a sus vecinos Comenzaremos por la atractiva Nicole, la sexy vecina del edificio ¡Vamos a ver! ¡Cutres! ¿Pero cómo sois tan cutres? ¿Habéis cogido a la misma chica para hacer dos papeles? Es que es acojonante, ¿qué pasa? ¿No teníais bocadillos para pagar a más actrices? ¿En serio? ¡Ah! ¿Qué pensabas que con ese pelucón nadie se daría cuenta? Usted debe ser el nuevo inquilino Menos mal que ha tenido que venir un cazaerrores a señalarlo Porque de verdad no se hubiera dado cuenta a nadie, seguro, en la vida ¡Cutre! Si alguna vez necesita algo, llame, mi puerta está siempre abierta Sí, gracias Total, que Nicole se insinúa a Alex de forma descarada Menos mal que Alex es buena gente y no va a ser la infi... ¡Joder, Alex! Ni diez minutos has tardado, no me jodas, tío ¡Oh! Oye, lo mismo se pensaba que era su novia Lori disfrazada gastándole una broma No, no creo, no creo que eso pase, Alex, es imposible confundirlas También conoceremos a Roman, un poeta, un genio, un artista de nuestra era Así que estoy empezando una obra que terminaré al final de mis días Escribo una línea por año Bueno, eso es fascinante ¿Sabéis qué es lo peor de todo? Que realmente existe gente así Bueno, Roman es buen tipo Y para ayudar a integrarse a Alex en el edificio, le invita a cenar Y le sirve de comer esto, esta puta mierda ¿Qué es esto, de todas formas? Yogur del Himalaya Imaginaos que os invitan a cenar y os sirven esta guardería Que parece blandiblu ahí puesto ¿Por qué el tuyo es azul? Porque es mi color favorito No sé vosotros, no sé vosotros, ¿vale? Lo mismo, sois diferentes a mí Pero yo, en esta situación, me invitan a cenar y me sirven esta mierda Yo me levanto, cojo el yogur con el cuenco y todo Cojo al anfitrión del cuello, le doy la vuelta y el cuenco... ¡Eh! Se lo meto por el culo Tú no tendrás ese problema, güey La gente nunca te invita porque tú nunca pagas nada La verdad es que no Pero bueno, Alex es buena gente y se lo come ¡Oh! ¡Qué buena pinta! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué asco, por Dios! Pero ha cometido un error Y ojo, ojo al guión de la película, ¿eh? ¡Ojo! El yogur del Himalaya de mierda este Contenía el espíritu de un antiguo mago Que casualmente vivía en el mismo piso que Alex Y este mago malvado quiere poseer a Alex para quedarse con su cuerpo Cuando Alex es poseído por algún motivo se le derrite la cara No sabemos por qué Y solo puede detenerlo matando a gente random Como este mendigo con smoking ¿Quiere que le devuelva el dinero? ¡Toma, muñeco! ¡Toma! O esta pilingui con esta escena para nada perturbadora Bah, he visto cosas peores Claro, lo normal Un tío vendado chorreando pocos naranjas por la frente Vamos, lo más normal del mundo Ah, yo me encuentro seis o siete así por la calle cada semana Venga, tía, no me jodas Cosas peores has visto ¡Loco de mierda! Y claro, llegados a este punto Vosotros, lógicamente, os estaréis haciendo una pregunta ¿Qué tiene que ver ser poseído por un antiguo mago Con que se te derrita la cara y chorrees líquido naranja? ¿Qué tienen que ver? Pues nada, no tiene nada que ver Es que estaba claro Si una peli está en esta sección Es por algo, joder ¿De verdad esperabais algo de lógica? Pues eso, que Alex continúa a lo suyo Y esta vez se enfrenta a unos pandilleros de los ochenta Bien, señor Invisible A ver esos dólares No tengo dinero Eh, hola, hay huesos de animales por la calle Hola, ¿qué ciudad es esa? Bueno, pues obviamente el pandillero acaba desangrado Maricón de mierda, voy a joderte vivo ¡Suéltame el brazo, hijoputa! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ah! Pero lo mejor de todo es la ayuda que le dan sus compañeros Fijaos ¡Qué cosa más rara! ¡Vámonos! Pero no te dejes el loro, eh Eso que no se te olvide A tu colega que le jodan ¿Qué es un loro? La casetera, ¿no? Ay, por favor Ya aprendan a hablar En fin Vamos llegando al clímax de la película Alex y Lori están en casa rompiendo el voto de castidad Cuando Alex de nuevo es poseído por las ansias de matar En este momento comenzará una épica batalla Una de las escenas más míticas del cine cutre Alex, ¿pero qué te pasa? Empieza otra vez, Lori Antes de enseñaros nada Quiero avisaros, ¿vale? Todos hemos estudiado anatomía Que si un pulmón, un hígado, un corazón, un riñón Todos lo hemos estudiado Y todos estamos de acuerdo en la forma, los colores y demás ¿Verdad? Vale, pues os aviso Todo lo que hemos estudiado en nuestra vida es mentira En esta película nos han mostrado la auténtica verdad ¡Guácalas! El cuerpo humano está hecho de huevos fritos y chistorra Bueno, pues tras esto nos esperan decapitaciones ¡Hazlo, por Dios! Un montón de cuchillazos a muñecos Litros de líquido amarillo Cabezas que hablan Empieza el espectáculo Cabezas rellenas de intestinos Y un cerebro que anda solo Este es el sonido que yo antes tenía en el Messenger Cuando alguien me escribía por Messenger sonaba esto Acabé hasta las narices En fin, una maravilla No dejéis de ver sobre todo esta escena Que merece mucho la pena Bueno, pues eso es todo Y ahora os contaré una pequeña historia A esta película le tengo especial cariño Porque gracias a ella descubrí las maravillas del cine de serie B Pero hay más Hace años, antes del canal Escribí un reportaje sobre esta película En la que incluía ciertos vídeos ¿Vale? Pues el actor que interpreta a Alex, Craig Sabin Me escribió Y tuve la oportunidad de cruzarme unos mensajes con él Básicamente, el tipo se enteró De que la película había sido exportada a otros países Gracias a mí El tipo estaba flipando de que la película se hubiera distribuido fuera de Estados Unidos Y la verdad No le faltan motivos para fliparlo Porque vaya tela la peliculita Y ahora un bonus track para todos los que hayáis llegado a este punto del vídeo Si buscáis clips de la película Y hurgáis bien en ellos Igual encontráis algo que os hace mucha ilusión ver Ahí lo dejo En fin, si queréis más pelis horribles para esta sección Ya sabéis lo que tenéis que hacer Poned un comentario diciendo cuál es vuestra peli horrible favorita Y yo intentaré hacer más capítulos de esta sección Que hay mucha tela por traer También intentaré agilizar un poquito más esta sección Pero con calma Que esta sección lleva casi más tiempo que un error es de películas Así que, poco a poco Por último, recordaros que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal random Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!